Todo, 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 vida total, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero pues sí, el esfuerzo de tantos años, de todos, nada, nada quedó, con lo que salió uno puesto, con eso quedó uno, nada más. Es lo que tenemos entonces, si nos pudieran, no sé, dar una ayuda en material, en lo que sea, para poder levantar otra vez la casa, no hay nada. Ha sido complicado estos días, ¿no? Exactamente, muy complicado, porque pues los niños, le digo, la ropa que nos han regalado es lo que han estado usando, la comida de lo que nos han regalado los vecinos, dormir en los colchones que igual nos han proporcionado. ¿Qué sería, en media hora, perdieron prácticamente todo? Pues prácticamente yo creo que hasta en menos de media hora se perdió lo de tantos años, y el esfuerzo de todos, de mis hermanos, de nosotros, en menos de media hora se extinguió todo, 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 lo de tantos años, la casa que era de mis padres, pues todo se perdió en un instante. ¡Gracias! ¡Gracias!